La emergencia sanitaria no solo ha transformado a la sociedad en diversos aspectos, sino que incluso ha cambiado giros de empresas. Los artesanos indígenas han tenido que adaptarse también a los nuevos cambios. Se trata de María, una mujer de origen poblano de apenas 54 años, quien desde hace dos años empezó a crear rebozos, blusas, manteles, entre otras cosas, todo bordado a mano. Pero esta pandemia la obligó a realizar cubrebocas artesanales. Sí, pues bueno, pues yo empecé a hacer cubrebocas porque estuve trabajando primero con mis capitas, pero no salen, entonces intenté hacer cubrebocas. Sí, ya pues van saliendo así poquito, pero sí van saliendo. No, como dos o tres horas hacemos al día de diez cubrebocas, todos armados desde el dibujo hasta armarlos. Pues, pues, forro americano, forro americano, así se llama la tela. Y, pues, lo compro también, compro hilos, compro los estambles, lo hacemos en dibujos, ya después lo cortamos, lo cortamos la tela, lo armamos. Sí, todos los días, de lunes a domingo, todos los días. Ella cuenta que tiene cuatro hijos a los que debe mantener y desde muy temprano ahora se levanta para dejar hechos los quehaceres del hogar para posteriormente salir a vender sus prendas. Esta situación no ha sido nada fácil, pues sus ventas bajaron prácticamente al 100%. Por ello es que ahora ofrece estos cubrebocas con diferentes diseños, son lavables y su costo es muy accesible. Pues, para salir adelante, para salir adelante, porque ya le dije que no salen mis capitas, pues, con las cubrebocas voy saliendo adelante. Pues, sí, si vendo unos tres o cuatro, pues, con eso ya es ayuda. Saca la comida diaria. Pitas, chalinas, caminos de mesa, rebozos, de todo. Yo empecé a hacer desde, yo tenía 10 años. Sí, mi mamá me enseñó. Sí, nada más la primaria. Nada más la primaria. Pues, hace poco, hace poco, hace como dos años. Sí, hace como dos años, pero antes sí salían las capitas, chalinas, caminos de mesa. Este sector es uno más que se suma a la lista de los vulnerables al contagio por el virus SARS-CoV-2, pues no se pueden quedar en casa, dado que deben salir a buscar el pan de cada día. Sara Landa, Meganoticias.